Hola, soy Pedro Sandoval. Les voy a hablar sobre la Carta Magna. Cuando escuchamos Carta Magna, normalmente viene a nuestra mente la constitución política. Y efectivamente, las constituciones políticas se llaman Carta Magna debido a un documento importante que se firmó hace más de 800 años. El rey de Inglaterra, llamado Juan, firmó este documento el año de 1215. Y es un antecedente muy importante y uno de los más antiguos de los que tenemos conocimiento en materia de derechos humanos. Al rey Juan se le apodaba Sin Tierra debido a que era el menor de los hermanos y su padre no le heredó tierras. Su hermano fue el rey Ricardo Corazón de León, un rey muy querido por su pueblo, pero un rey que no estaba en Inglaterra, constantemente se encontraba fuera en batallas. Cuando murió Ricardo Corazón de León, Juan se erigió como rey de Inglaterra. Ahora ya tenía tierras. Él se casó con Isabel, una niña que ya estaba comprometida con otra persona y a la cual Juan se robó, la raptó el día de su boda. Esto le molestó al prometido de Isabel y tuvo problemas con él, con el rey de Francia, tuvo problemas con la iglesia y también con sus propios súbditos, puesto que la aristocracia de la época eran los señores feudales. Y los señores feudales tenían un poder muy grande. Estamos hablando de la Edad Media. Los feudales tenían ejércitos que apoyaban en las batallas al rey, pero el rey no era tan querido por su pueblo, el rey elevaba los impuestos. En esa época el rey tenía privilegios y podía realizar acciones como, por ejemplo, vender a las viudas. Entonces los feudales se pusieron de acuerdo y presionaron al rey Juan Sin Tierra para que firmara un documento en donde les reconociera derechos. Estos derechos, entre otros, son el derecho a heredar, el derecho de libre comercio, el derecho de ausentarse del territorio y regresar a vivir a él, el derecho de no ser encarcelado si no hay indicios de que se haya cometido un delito, el derecho de que cuando una persona fuera encarcelada, se le tenía que indicar el motivo, su situación jurídica, a lo cual también se le conoce como habeas corpus. De tal manera que estos derechos eran para personas libres. Estamos hablando no de derechos humanos en estricto sentido, puesto que los derechos humanos tienen una característica muy importante, que es la universalidad. Y estos derechos únicamente son para personas libres, no para todas las personas. El rey Juan murió en 1216, un año después. Como dato adicional puedo decir que su viuda, Isabel, a su muerte contrajo nupcias con el que fue su prometido.